Hola amigos amantes de las flores, solo quería avisarles que este lunes 5 de agosto yo inicio el festival de flores de verano 20 de julio en la avenida Casa de la Reforma. Este evento se encuentra desde la diana Casa Domingo hasta el año de la Independencia y reúne a más de 140 flores de flores, exhibe todos sus preguntas relacionadas con la diana. Esta feria terminará el 18 de agosto, así que tienen tiempo todavía para eso. Muchas gracias por su atención amigos, apoyen en compartiéndolo, comentar y su like. Muchas gracias, los dejo con la música. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!